Y vamos a hablar sobre este tema, nos vamos rápidamente hasta Santa Cruz. Hilton Coca se encuentra con el ministro César Cocarico. Escuchemos. El tema peculiar que tenemos de intercambio de esfuerzos entre el gobierno y las organizaciones sociales está dando sus resultados de todas maneras. No negamos que tenemos problemas, como el caso de la azunta que tenemos estos días, diferentes conflictos. No es una cuestión fácil de manejar los cultivos de la hoja de coca hay gente siempre que va a intentar cultivar en más espacios territoriales y claro, en ese escenario es complicado articular esfuerzos de control pero de todas maneras, el hecho de que haya un crecimiento solamente de 6% que se expresa en 1.400 hectáreas, creo que es una muestra de que el gobierno controla la producción de la hoja de coca. Ministro, una pregunta de la señora Pantea, por favor. Gracias, querido Hilton. Ministro, buenas noches. Le saluda Priscila desde la ciudad de La Paz. Estábamos escuchando la explicación que le daba nuestro compañero. Y por favor, ¿cuál es la evaluación que hace el gobierno? ¿Por qué se da este crecimiento como segundo año consecutivo? Yo pienso que estamos dentro del marco de la normalidad Priscila. Han habido buenos años de trabajo. En 2015 llegamos, creo, en el mejor año de trabajo, a 20.200 hectáreas de producción. En estos últimos años se han hecho mucho más difíciles que cuando hemos aprobado la ley general de la hoja de coca. La gente ha empezado a trabajar para poder hacerse registrar, por ejemplo. Entonces, ha generado escenarios muy especiales. De todas maneras, yo considero que hemos aflojado también el efecto de desalificación y racionalización. Y ese hecho de aflojar estos efectos ha hecho que tengamos un poco más de cultivos de la hoja de coca. Cuando hemos, está comprobado, y eso lo decía hoy el delegado de la 1DC, de que en años, cuando hemos tenido más espacios territoriales de desalificaciones y racionalización, se ha notado también menos territorio de producción de hoja de coca. Entonces, el mensaje es en que seguíamos trabajando en la racionalización y desalificación para disminuir mucho más el área de producción de la hoja de coca en Bolivia. Ministro, ¿por qué se aflojó entonces la actividad de la erradicación? ¿A qué se debe? ¿A qué amerita usted eso? No, problemas internos, fundamentalmente, como verás, en este año, el 2018, nos hemos tratado el objetivo de erradicar en la asunta 1.500 hectáreas, y no lo podemos conseguir. Están viendo la conflictividad que se ha armado a partir de algunas personas que quieren proteger la producción de la coca ilegal. Entonces, estos escenarios no son fáciles. Hay gente que quiere cultivar en más cantidad, hay gente nueva que quiere incorporarse como productores de la hoja de coca, y esto siempre hace conflictivo. No es fácil trabajar, alguien dirá, ¿por qué no les adican fácilmente? No, estamos trabajando con personas. Hay gente que ve una forma de vida la producción de la hoja de coca, y cortarles, claro que trae coca. Ministro, sin embargo, donde más se ha registrado un incremento de estos cultivos es en el trópico cochabambino, no así, en los yungas. Siempre hay ese efecto, todos los años ha sido aquello. En el entorno del trópico de Cochabamba existe asentamientos nuevos cada vez, entonces, o comunidades antiguas que están ya muchos años viviendo, que quieren, de alguna forma, tener producción de la hoja de coca. Este año, a pesar de que se ha trabajado bastante, se ha logrado esradicar en el trópico de Cochabamba 5.600 hectáreas, de todas maneras. Se está trabajando en La Paz, hemos identificado aproximadamente 1.700 hectáreas, de estas hemos identificado 1.200 hectáreas. Entonces, evidentemente hay más producción ilegal en el trópico de Cochabamba, lo que quiere también expandirse en el departamento de La Paz. En La Paz, este año 2018 está siendo muy peculiar, porque, si bien no se notaba en años anteriores esta producción ilegal, ahora se está intensificando. Ustedes están viendo que hay gente que se ha salido más allá de las líneas de acuerdo de producción, es decir, se han salido de las zonas legales de producción a zonas ilegales. Eso hay que desradicar. Hay gente que dentro de las zonas legales han producido ya de manera abundante. Gente que está autorizada a producir en una hectárea y está produciendo en cuatro hectáreas, en tres hectáreas, en dos hectáreas. Eso ha hecho que haya una tendencia de crecimiento también de coca en el departamento de La Paz. Ministro, entonces, ¿se podría decir que se ha relajado la erradicación, sobre todo en el trópico cochabambino? No, la erradicación en el trópico de Cochabamba sigue a ritmo, pero como te decía, yo decía, de alguna forma hemos disminuido la presión en la erradicación y la erradicación, evidentemente por estos temas de reacción también que tenemos con la gente. La gente no es fácil que acepte esradicar su hoja de coca o esradicar su hoja de coca. Es bien complicado. Si alguien fuera junto con nosotros, se daría cuenta que pasamos escenarios realmente complicados. Entonces, en esa complejidad se hace siempre un tanto difícil de cumplir con los trabajos de racionalidad. Un tema que también ha llamado mucho la atención es que se reporta coca ilegal en seis áreas protegidas. Estamos hablando de parques como Carrasco, Cotapata e Isiboro Secure en el Polígono 7. Hay gente que se sienta o que vive desde hace varios años en áreas protegidas y que ve como un medio de vida la producción de hoja de coca e incorpora plantaciones de coca en las áreas protegidas. Nosotros hemos delimitado afortunadamente con el INSA el área que corresponde al Parque Nacional Carrasco. Hemos trabajado en el área que corresponde al Parque Isiboro Secure. Entonces, hemos visto cuáles son los espacios territoriales que corresponden al parque y a partir de aquello se ha podido identificar cuántos hectáreas se está trabajando. Se trata siempre de limitar. Ustedes han debido ver también en algunos parques. Hemos seducido la plantación de hoja de coca que ha habido siempre. El año pasado, el año pasado, el año pasado, el 2016, el 2015 se ha podido reflejar también en los informes que hay producción dentro de los parques. Es mínimo, pero hay producción. Y eso, claro, se tiene que acabar este año. Hay una expansión de alguna forma en el Parque Nacional de Caldaso que nos tenemos que preocupar y que tenemos que trabajar para desadicarlo. Ministro, esto coincide también con lo que dijo el viceministro Cáceres que sí existe coca ilegal en el polígono 7, que han encontrado pozas de emaceración en la zona y esto da lugar a que muchos opositores aseguren que esta es la razón por la que los indígenas de esta zona no permitan el ingreso, por ejemplo, de la comisión que visitó nuestro país. Yo no comparto con esa idea porque si uno tuviera premeditadamente producción de droga allá en el polígono 7, no hay tantos espacios territoriales, no habría ningún problema. El problema no pasa por ahí. Nosotros no tenemos que desconocer que hay de alguna forma producción ilegal de la hoja de coca. Seguramente hay muchos que se dedican a la producción de droga, pero no tiene nada que ver con estas reacción que ha habido el domingo especialmente cuando se ha impedido el ingreso de este supuesto tribunal en esa área del polígono 7. Lo que pasa es que la gente se accionó naturalmente porque es costumbre en los pueblos indígenas que se pida una autorización que se coordine con los compañeros que tienen legitimidad. Lo que a ellos han exigido es que se pueda coordinar para ingresar previamente con aquellos dirigentes que son legitimamente elegidos. Lo que ha pasado es que este tribunal de manera dependencia coordinó con algunos que no tienen presencia, no tienen legitimidad. son dirigentes a coca y eso es la práctica. Ministro, el incremento, por ejemplo, en el Trópico Cochabambino, según los datos, es de 536 hectáreas de cultivo de hoja de coca y en el polígono 7, según datos también de este informe, es de 1.109. ¿Esta cantidad de hectáreas de coca ilegal preocupa al gobierno en el polígono 7? A ver, en total hay un incremento de 1.200 hectáreas tanto en Cochabamba como en La Plaza. En La Plaza es mucho menos, 60 hectáreas en el momento. Cochabamba son 1.200 hectáreas que se han incrementado. Ahora, eso está en diferentes sectores, como hablamos hace un momento, está, por ejemplo, cerca del Parque Nacional de Alasco. Este tipo de producción ilegal para nosotros siempre va a ser preocupación, por eso es que cada vez... ...por eso es que cada vez estamos emprendiendo emprendiendo trabajos desde la ejecución y la ejecución. Por responsabilidad, así como se entenderá por los resultados mismos ese trabajo que corresponde al Estado. ¿Cuál es el paso a seguir? El hecho ya de una autocrítica y de reconocer que se ha aflojado la erradicación en algunas zonas es que se va a tomar cartas en el asunto. ¿Dónde se va a comenzar a trabajar en base a estos datos? Asumimos con mucho respeto las recomendaciones que nos ha dejado la ONU-DC. Por ejemplo, nos ha dado la misión de completar la geosdiferenciación de las áreas de producción legal de la hoja de coca, eso tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar también en la comercialización. Creo que en las estadísticas tiene que aparecer el fenómeno de la comercialización que se da en el trópico de Cochabamba que en este momento aparece como una debilidad. Hay que seguir trabajando en la interdicción para que haya menos producción de coca que se destine a más tráfico. Esos hechos concretos que nos obliga a autoridades a seguir trabajando. Ministro, la comisión que visitó nuestro país decía hoy que pareciera que el Estado ha perdido presencia en lugares como por ejemplo el polígono 7 donde se tiene que pedir permiso para transitar por la zona. Lo que pasa es que estos señores que ingresaron como turistas y no coordinaron de ninguna manera con la categoría boliviana tienen una impresión equivocada. Lo que pasa es que nosotros tenemos organizaciones sociales de base afincadas en nuestros territorios ancestrales. cuando nosotros queremos ingresar a un territorio cualquiera sea indígena por supuesto siempre coordinamos con las autoridades. Cuando he ingresado hace un par de meses al sector de Tiflis hemos coordinado con los dirigentes para que podamos ingresar. Ni siquiera esto es una cuestión de despeto y creo que eso es la parte que no entienden algunas personas de este supuesto tribunal que ha venido a Bolivia. No es cuestión de perder el orden allá como gobierno o como Estado. Tenemos ahí absolutamente el control. Lo que pasa es que también hay mecanismos de funcionamiento para ingresar a las comunidades que no sean respetados en este caso. Asambleístas departamentales de oposición de Cochabamba quieren visitar el polígono 7 pero de manera institucional. ¿Cómo debería ser el procedimiento para que puedan visitar y hacer una inspección en la zona? ¿Se puede o no se puede? No, cualquier autoridad que quiera ingresar tiene la posibilidad de hacerlo pero lo que pasa es que tienen que coordinar con los dirigentes con autoridades indígenas originarias que son legítimas en el lugar y no con personas que no tienen ningún tipo de representatividad es el único requisito que los compañeros han exigido en esta parte. Ministro, el tema del asunto también preocupa porque nuevamente está volviendo la atención un plazo que se ha dado al gobierno para que se puedan retirar los miembros de la fuerza de tarea conjunta de la zona porque están en contra de la erradicación. ¿Cuál es la posición del gobierno ante este plazo dado por los dirigentes de ADEPCOCA? Lo mínimo que se puede calificar a este tipo de advertencias es de irresponsable. Yo no entiendo a Franklin Gutiérrez. A ver, tenemos aproximadamente 14 mil hectáreas de producción en los yungas de La Paz y en este municipio de la Asunta se produce aproximadamente el 40% de total de producción del departamento de La Paz. y cuando hablamos de La Asunta no estamos hablando de una zona en su integridad zona tradicional. De la Federación Chamaca algunas comunidades evidentemente son de producción tradicional pero muchas áreas de la misma Federación Chamaca y de la Federación La Asunta son áreas de migración. Entonces, hay que en primer lugar llamarlos la atención. ¿Por qué se produce en esta parte 6 mil hectáreas cuando en el resto de los municipios solamente se produce 8 mil hectáreas? Le cuento, por ejemplo, en el municipio de Yanacachi se produce en 160 hectáreas y comparando con el municipio de La Asunta hay bastante diferencia porque en La Asunta se produce 6 mil hectáreas. Una zona de un municipio de producción tradicional es Coripata. En Coripata se produce 2 mil 600 hectáreas mire, fíjese usted, en Irupana se produce 1 mil 500 hectáreas. Entonces, este hecho que es muy especial no quiere reconocer Franklin Gutiérrez y creo que para mí Gusto no piensa siquiera en la producción del sector tradicional. En cierta forma pareciera que es enemigo del sector tradicional de producción de la hoja de coca y lo hace eso por un afán de figuratismo político que quiere tener en este momento. Ministro, hay algo que también dijo el ministro Carlos Romero y que preocupa. Habla de grupos armados que protegerían el narcotráfico, que dirigentes de ADEPCO que estarían organizando estos grupos. ¿Tienen pruebas para tener estos criterios? Estos días en La Asunta tenemos algunos efectivos que han sido heridos de bala. Se ha decomisado a gente con fusibles mauser y se tiene evidencia de que ha habido disparos de ametralladora. Eso nos tiene que preocupar. Esto creo que no es una reacción aislada, es una reacción organizada de manera corporativa. Entonces, nos tiene que llamar la atención. Hay algunas personas que están potenciando aquello y obviamente no quieres reconocer a DEPCOCA. Y tienen sentido porque se trata de personas que en este momento han entrado en la ilegalidad. Por ejemplo, el expresidente del Consejo Municipal de La Asunta, el señor Hugo Ortiz, produce en cuatro hectáreas y media y él no tiene autorización para esa cantidad. Nadie tiene que producir en cuatro hectáreas y media, pero él defiende sus cuatro hectáreas y media de producción que tiene en la zona autorizada de producción. Eso es absolutamente irregular. Los que se accionan son este tipo de personas que quieren proteger lo ilegal y eso realmente nos parece insuficiente. ¿Qué medidas se van a tomar? Porque estamos hablando ya de grupos armados, delitos que se estarían dando en esta zona. ¿Cuál es el proceder? ¿Ingresarán, no sé, con más presencia policial, tal vez militares? ¿Se ha analizado esta posibilidad? Se ha tomado previsiones, está UMOPAR por ejemplo trabajando a partir de las evidencias de producción de droga en el sector. Yo creo que ya no me corresponde evaluar y trazar estrategias cuando se trata de este tipo de hechos. Seguramente la policía podrá evaluarla y hacer tratamiento de ese tema. Ministro, ya para ir finalizando, ¿qué es lo que viene ahora? Tal vez coordinar acciones directamente con los dirigentes del Polígono 7, de los parques, donde se ha identificado estos cultivos del trópico cochabambino y también en La Paz para ya comenzar a ponerse fuertes con el tema de la erradicación? No, nosotros tenemos un trabajo permanente en la erradicación y la nacionalización. Continuamente estamos trabajando por ejemplo en el establecimiento definitivo de las áreas de los límites de producción. Es un trabajo que lo hacemos a diario y claro, lo que tenemos que hacer ahora es hacer con más fuerza esperando hacer, ojalá que la gente nos entienda también en esta visión que tenemos como gobierno. le agradezco mucho ministro César Cocarico por haber conversado con nosotros en todo Apulmón desde Santa Cruz y esperemos tenerlo en el estudio cuando llegue a La Paz. Gracias ministro y gracias a Hilton Coca nuestro compañero desde Santa Cruz con estos datos importantes porque es la evaluación que hace el gobierno central después de esta información dada estos datos de las Naciones Unidas de la oficina encargada justamente de estos estudios con un 6% de incremento escuchaban ustedes al ministro César Cocarico. Tenemos más en todo Apulmón.